Hola a todos. ¿Cómo se crea una crisis de deuda? Una de las cosas que suelen ocurrir en las crisis de deudas es que se confunden catalizadores o síntomas con causas. Por ejemplo, en la crisis de Lehman se le echa la culpa a Lehman como catalizador, pero no a todas las políticas que se llevaron a cabo anteriormente para generar ese nivel de riesgo o ese nivel de toma de no solamente elevado riesgo, sino también acumulación adicional de deuda dentro de unos parámetros muy, muy, muy agresivos de valoración. ¿Cómo se crea una crisis de deuda normalmente? Normalmente es cuando se genera una ruptura en la confianza tanto en la deuda que se ha emitido ya como en la que se está emitiendo, es decir, el stock y el flujo. Bien, si nosotros entendemos la situación actual, mucha gente dirá, bueno, mientras el Banco Central compre una gran cantidad de esa deuda no hay riesgo. Eso no es cierto. Ha habido muchas crisis de deuda con política del Banco Central absolutamente expansiva y además con política no solamente de bajada de tipos, sino de apoyo absoluto por parte de estos bancos centrales. El apoyo del Banco Central es una condición necesaria, pero simplemente como reflejo de que existe una confianza en la solvencia y en la capacidad de repago del emisor. Por lo tanto, el riesgo se va acumulando lentamente y cuando salta, salta muy rápidamente y tendemos a echarle la culpa de las crisis de deuda al que viene detrás y soluciona o intenta solucionar los problemas de excesos tomados anteriormente. Ahora mismo estamos escuchando constantemente que tenemos que gastar, que tenemos que endeudarnos, que no hay que preocuparse por la deuda, que lo importante es salir de la crisis con un crecimiento razonablemente sostenido. Ojo, un crecimiento razonablemente sostenido no se consigue con mayor endeudamiento y con mayor gasto orientado a gasto corriente. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos porque normalmente lo que suele pasar es que primero viene un periodo de euforia en el que se piensa que la política monetaria más la política fiscal van a disfrazar los problemas estructurales y después llega la realidad. Y la realidad llega cuando la unidad marginal de endeudamiento y de toma de riesgo genera no solamente rentabilidad negativa, sino que además empieza a generar problemas nominales y reales en las carteras de los bonistas que han aceptado ese riesgo. Por lo tanto, no caigamos en el error de pensar que no vamos a tener una crisis de deuda y sobre todo planteémonos la idea de que no podemos estar en una situación en la que siempre se acuda a gastar más y endeudarse como solución a todo en crisis y en recesión porque después vienen los grandes problemas y sobre todo porque luego se le echa la culpa al que intenta moderar un poco o generar un poquito de confianza en un entorno más difícil. Por lo tanto, no caigamos en la euforia y sobre todo mantengamos con claridad la idea de que la utilización de herramientas como el endeudamiento o la política monetaria son para crecer más, generar más empleo y fortalecer la economía, no como herramientas para evitar las reformas estructurales. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.